Hola, buenas. Hoy vamos a ver cómo cambiar el tamaño de los encabezados y los pies de página en una hoja Excel 2019. Bien, lo primero que tenemos que indicar es que tanto el encabezado como el pie de página se ajustan dentro de los márgenes. Por lo tanto, al cambiar el encabezado o el pie de página también se cambian los márgenes. Así que esto podemos hacerlo de varias formas, pero la que me parece más productiva sería ir a vista y luego ir a diseño de página. Y aquí vemos dónde está el encabezado y el pie de página y cómo podemos arrastrar al tamaño que queramos nuestro encabezado. Por ejemplo, cogerlo de aquí y vamos haciéndolo crecer dos cuadrados. Soltamos y vemos cómo ha crecido el encabezado. Pero a su vez, si vamos a disposición de página, márgenes, aquí en márgenes personalizados vemos cómo ha crecido el superior y el inferior se ha quedado exactamente igual. Y así que podríamos hacer exactamente lo mismo, pero desde aquí, o sea, en configurar página, márgenes, podemos hacer que el inferior sea de 6, por ejemplo. Y esto lo que haría, si bajamos, es que el pie de página sea de 6. Si por un casual tocamos el encabezado y el pie de página y no nos gusta el resultado y no recordamos muy bien cuál era la disposición que tenía antes y queremos dejarlo todo como estaba más o menos. Pues lo más sencillo es dejar los márgenes tal y como estaban. En vez de ir a márgenes personalizados, vamos a márgenes y pulsamos en normal. Y de esta forma volvería todo al estado normal de los márgenes. E incluso desde aquí, si queremos agrandar el encabezado y no el pie de página, pues ya podríamos hacer exactamente lo mismo. Desde aquí cambiarlo o desde aquí cambiarlo. Como he dicho antes, cualquier cambio se cambia en márgenes normal y se queda todo tal y como estaba en un principio. Así que nada más con respecto a cambiar el tamaño de los encabezados y los pies de página en Excel 2019. Un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Si no te ha gustado este vídeo, dale like y comparte en tus redes sociales. Y si quieres ver más, suscríbete y dale a la campanita. Y si quieres colaborar con el canal, siempre puedes hacerlo a través del link de Patreon que se encuentra en la caja de comentarios. Un saludo. Un saludo. Un saludo.